El árbitro Manuel Garay que creo hizo un trabajo aceptable, creo que trabajó bien, Sanguinetti que salió con la gana de buscar el partido, de presionar mucho, esta fue la más clara de alianza en todo el partido. Fue un tiro libre a los 9 minutos de Trujillo, increíblemente pega en el travesaño y esta es la que tiene León 5 minutos más tarde, a los 14 Fano de Zurda y responde bien el portero Forsyth, yo esperaba más situaciones de gol Eduardo. Sí, 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 da las condiciones. Ahora, hay que entender una cosa, una cosa es lo que han pretendido en el terreno de juego los jugadores y otra muy diferente es los niveles de preparación con que llegan. Yo apostaba con una alianza mucho más incisivo, más insinuante en el tema ofensivo, ¿por qué? Porque alianza viene a hacer partidos, se podría decir entre comillas internacionales, en su preparación en España. Pero se ve una convicción por jugar, por tratar de ir a pelota, por organizarse, por asociarse mucho pelotazo, yo digo. No, pero la ausencia de fútbol es producto de que no han tenido mucha competencia, han estado parados. Vienen los primeros partidos, vamos a tener que tener paciencia hasta que agarren ritmo del campeonato. Medina entró bien, y yo diría que en el segundo tiempo León estuvo más cerca que alianza. Claro, mete dos jugadores que tienen una sensibilidad técnica diferente, el caso de Medina y el caso de Quintero. Tuvo esta visión lo faltó. La primera etapa, el Pitu Ramos, estaba jugando prácticamente con 10 León de Huánico, y eso se hace sentir en la segunda etapa. Pero mira, las llegadas son sobre todo, preciado, por ejemplo, aquí tuvo otra. Alianza, algunas aproximaciones, pero con malas definiciones de Ponce, por ejemplo, que tuvo dos o tres. Me parece que en el desarrollo, en el trámite, se alternaron el dominio, pero de tres cuartos a tres cuartos. Así es, ahora. La deuda fue en los últimos 25 metros de la cancha de los dos lados. Claro, le faltó precisión, le faltó precisión. Esta fue la única que tuvo alianza del segundo tiempo. Nada más. Y después, yo creo que los técnicos se van a quedar tranquilos. ¿Tranquilos por qué? Porque es el primer partido.